Número 2 Bueno Sergio, terminás la prueba de sonido con Ángela, dos voces, una nuestra, bien nuestra, la otra que está a nivel nacional también muy bien, ¿qué significa para vos esto? No, primeramente el agradecimiento a Ángela, a todo el equipo de trabajo que tienen, haber pensado en mi voz para compartir este escenario, esta vuelta aquí en ATE, en verdad es un privilegio, agradezco a ella, a Dios por suerte todas las cosas y poder representar bien a mi Santa Fe, ¿no? ¿La conocías? Sí, he compartido varios escenarios y hemos cantado juntos en, creo que hicimos algo para Gilda, donde había muchas voces y compartí el escenario con ella de manera divina, realmente una persona extraordinaria. Bueno Ángela, segundo de ingresar con un ATE Casa España repleto. Sí, contenta, contenta, bueno es la primera vez que hago el ATE, así que muy feliz, agradecida con toda la gente que está, bueno, ahora en este momento en la butaca ya esperando, justamente se escucha, sí, sí, y nada agradecida porque sé que también mucha gente se quedó con muchas ganas de venir, ya no había más localidades, pero esperemos que muy pronto hagamos un show más. Este año, este año, uno más, uno más. Tiene que ser este año, ¿no? Y sí, sí, esperemos. Bueno, estuviste vía escape y saludo ahora a la gente que está mirando ATP. Así es, un beso grande a toda la gente de ATP, gracias por el aguante, por el apoyo, les mando un beso grande y espero que disfruten del show. Solita vine, solita vine, solita me voy. Tendrá el consuelo cuando imagines lo que te doy. Solita vine, solita vine, solita me voy.